Hechicero En este salario le damos la bienvenida al señor Alejandro Muñoz hijo de la gran leyenda Blue Diamond También se encuentra con nosotros el maestro lagonero Blue Panther el primer ganador de este gran torneo de la leyenda azul y nos acompaña también representando al Consejo Mundial de Lucha Libre Matías Lótero Bienvenidos y la ovación más grande en este salario para el arquivista del rey Hechicero Le pedimos al señor Alejandro Muñoz hijo de la leyenda Blue Diamond que haga entrega de este gran reconocimiento de la leyenda azul a la alquimista del rey Hechicero Hechicero El reconocimiento en este cuadrilátero de la monumental Arena de México para el vencedor absoluto de la leyenda azul Hechicero